Venga para acá, Violeta. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿te gustó esa sección? Está buena, muy divertida, por cierto. Hoy vamos a hablar de cosas de la piel, de cosas del pelo. Y para eso nos acompaña una prestigiosa dermatóloga. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Paola, bienvenida. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Estas preguntas que queremos que las respondas con un mito o realidad, sobre todo nos las ha hecho llegar la gente que amablemente ve, sale el sol. Entonces es una sección muy útil porque hay muchas dudas. Muy bien, perfecto. ¿Listos? Empecemos. Muy bien, empezamos. A ver, mito o realidad que el exceso de vello en las mujeres es una enfermedad. Realidad. El exceso de vello en las mujeres se conoce como irsutismo y puede aparecer por diferentes enfermedades. Se manifiesta como vello en lugares donde regularmente no debería haber vello. Por ejemplo, barba, en la región media de abdomen, en pecho. Pero hay otra cosa que no es enfermedad, que es cuando las mujeres tienen naturalmente mucho vello porque las mamás tenían mucho vello en brazos, en piernas. Eso es otra forma de exceso de vello que no es enfermedad. Entonces es una realidad, pero evalúense. Ok, ok, ok. Y bueno, mito o realidad. Que la toxina botulínica ayuda a que no sudes. Realidad completicisísima. Ok. Y es una de las mejores terapias para el exceso de sudoración porque garantiza que por seis meses a nueve meses no transpires nada. ¿Y en qué consiste así brevemente, muy brevemente? Es la aplicación de toxina botulínica en dosis estándar. ¿El botox? Botox. En axilas, por ejemplo. Te inyectan botox. Te inyectan. Son pocos puntos, no están dolorosos, se ponen anestesia antes, pero te quita la sudoración. Yo tengo una duda. ¿El hecho de no sudar no es malo? No, pero nada. Ah, ok. En realidad. O sea, no es como que tengas que sacar todas esas toxinas. Lo que pasa es que la gente que suda en exceso tiene hiperhidrosis y moja y ya es incompatible. Ah, ya entendí. Eso ya es una exageración. Sí, ya es cuando es patológico. Ok, ok. Muy bien, doctora. A ver, mito o realidad que las bolsas bajo los ojos son de grasa y se heredan. Realidad otra vez. Mira, pura realidad. A ver, platícanos por qué, cómo está esto. Ah, bueno, te cuento. Entonces, las bolsas de los ojos, usualmente tenemos tres bolsitas de grasa, una interna, una media y una lateral. Y pueden aparecer por cuestiones hereditarias. Si tu mamá tenía bolsas en los ojos, tú vas a tener. Pero también el solo proceso de envejecimiento después de los 70 años, la verdad es que el 80% de las personas lo tienen. Entonces, sí es hereditario, pero cuando envejecemos igual vamos a tener. Prácticamente inevitable. Es mejor, pues ni modo, envejezcamos con dignidad. Ok, mito o realidad que las quemaduras solares se curan con jitomate. El peor mito de todos, por favor, no lo hagan por nada del mundo. Ah, ¿por qué? A ver. Porque el jitomate y en general cualquier fruta, verdura, te pueden aumentar la quemazón. La mayoría de los vegetales tienen sustancias que se llaman fotocumarinas, que reaccionan con el sol o reaccionan con la radiación ultravioleta y empeoran todo ese proceso. ¡Guau! Entonces, está prohibidísimo. Jitomate, limón, apio, todo. Ok, qué bueno saberlo. Pero es que sí se puede sentir un efecto de tranquilidad con eso, ¿verdad? No, por lo fresco. No calma el dolor, vaya. O sea, por lo fresco. Igual si te pones agua va a ser mejor, pero no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Muy bien, muy bien. A ver, mito o realidad que las estrías se previenen poniéndote glicerina y alcohol alcanforado. Mito otra vez. Ok. Las estrías, si usamos alcohol alcanforado o si usamos cualquier otro tipo de sustancias, la piel se puede resecar más, se puede irritar e incluso pueden aparecer más estrías. Si están embarazadas y están pensando hacerlo, no lo hagan porque el alcohol alcanforado está contraindicado en el embarazo. Ah, ok, eso te puede traer repercusiones en el embarazo. Tenemos una pregunta más. Mito o realidad. ¿Los focos del trabajo pueden dar cáncer de piel? O sea, los focos, las luces. No, falso. Sí, totalmente falso. El cáncer de piel está producido directamente por el sol, por un tipo de radiación que es UVB, pero los focos, cuando son muy intensos, sí te pueden envejecer y dar manchitas. Ah, manchitas. Mito o realidad que la baba de caracol regenera la piel. Realidad. Ah, ¿eso sí? Sí, sí, es verdad. ¡Tráiganme, por favor! No, pero no cualquier tipo de caracol. O sea, no es como que recolectemos caracol del jardín, porque son caracoles, sí, de los normales, pero que son expuestos a condiciones especiales, están normalmente en ayunas, literalmente, y los tienen que estar estimulando con un tipo de estímulos externos para que produzcan una baba especial, que es la que regenera. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias por la visita. Mucho gusto. Muy útil. Gracias por responder todas estas dudas. Claro que sí. Muy, muy amable. Vámonos con Carlos y Paula.